Aromáticos y frutales, vinos, cabas o champán, zumos o cócteles son bebidas que no pueden faltar en los cada vez más célebres brunch de los domingos. Una tendencia neoyorquina, la de desayunar muy tarde, casi a la hora del almuerzo, que cada año tiene en Madrid Rosa Conde una espectacular combinación de gastronomía y alta costura. Gastronomía, alta costura y mústica, porque cada domingo bajo la cúpula de Cristal del Palas se celebra el brunch. Esto de desayunar tarde o comer pronto, según prefieran, que viene aderezado, amenizado con música, ópera, un piano de cola, una soprano, un tenor para que los platos nos sepan aún mejor. Y este domingo aún es más especial porque hay desfile retrospectiva de Josef Font que pretende con estos trajes hacernos viajar a un mundo de fábula. Sin duda lo consiguen.